Nuestro presupuesto es lo que vamos a hacer saber es que a través de todas las operatías. Y el segundo tema, no supongo que uno lo va a recibir en vuelo, pero lo va a recibir en precios. ¿Qué es lo que nosotros miramos? Insisto. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Aumentar la superficie sanada al menos un 50%. Este es el objetivo de mínima que tenemos para la policía. ¿Cómo vamos a poder hacer eso? Si el productor necesita financiamiento, lo va a tener. Si el productor necesita financiamiento, lo va a tener y por lo tanto nos parece que hay que dar las condiciones como para cambiar las expectativas en nuestros productores. Esto es un poco. Señor, ¿no hubiera sido muy fácil sacar la retención? ¿Cómo? ¿No hubiera sido muy fácil sacar la retención? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Por una razón muy sencilla. Porque si usted saca la retención de hoy, ¿qué hubiese pasado con todos sus productores que parten de la línea? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? Por eso el tiempo de devolver las pretenciones significa que el productor va a recuperar esas pretenciones. Y las va a recuperar. Por eso estamos hablando aquí de con eso. Por esa sencilla razón. Y ahí no parece que está perfecto también. Porque si no, eso ha afectado los precios y tanto ustedes saben que esto funciona así. A mí me parece que está mal la retención focada porque el que se quema con zapallo pasó con la sandía y eso nos pasa en nuestro historio con ustedes. Que haber devolvido las pretenciones del año pasado que hemos cosechado y hoy tener la plata que es nuestra para evitar la cosecha hubiese sido un incentivo, como ustedes lo dicen. Si uno está perdiendo plata haciendo trigo, ¿de qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.